Bueno, celebrando un número importante del aniversario del reloj Cucú. La verdad que sí, súper emocionados. Llegaron los 60 años de Cucú y desde el centro vecinal estamos realizando este hermoso festejo. Nos acompañan todos los vecinos del barrio, vecinos de la ciudad, turistas, así que muy emocionados. ¿Súpera las expectativas la fiesta? La verdad, sí, está llena de gente, se han quedado todas hasta el final. Ahora en un ratito soplamos las velitas, hacemos el chocolate. Así que muy contentos, muy agradecidos a los artistas que vinieron todos en forma solidaria, que siempre nos acompañan, que quisieron estar presentes en este cumpleaños. Artistas de todo tipo de género, ¿no? Sí, sí, porque no era solamente una fiesta patria. Entonces hubo folclore, rock, algo de balada, algo de cumbia. Va a haber un show brasilero, así que muy contentos porque es para toda la ciudad. Mucho trabajo, ¿no? Para hacerlo. Sí, porque desde la comisión es todo a pulmón y con la ayuda de los vecinos y comerciantes pudimos realizar esta hermosa fiesta. Bueno, mucha gente se acercó, ¿no? De todo tipo y también otros centros vecinales apoyándolo. Sí, siempre nos acompañan los centros vecinales, somos todos solidarios, es todo a pulmón. Así que contentos y súper agradecidos y a la prensa también que nos está acompañando. ¿La torta? ¿Quién tuvo el honor? La torta, la gente de la panadería La Boer y los chicos de la panadería San Francisco. Un gran desafío. Sí, 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 siempre nos acompañan, así que contentos y agradecidos. Y vimos que quedó el Cuscoa fuera un ratito para ir a la escuela. Sí, va a quedar un rato para poder soplar las velitas y que participe de su cumpleaños. Y eran historiadores, que estaban presentes. Vino gente que estuvo en la inauguración, así que muy contentos, muy emocionados ellos y nosotros también de que nos acompañan 60 años después. Chicos, están encargados de hacer el cierre de este gran aniversario de Rélez Cucú. Sí, vamos a cantar la canción del Cucú, una hermosa canción que se gestó el año pasado. Acá está el creador de la letra, el creador de la batería. Recordemos lo que decía la letra. Dice que Cucú no dejes de cantar nunca porque alegrás a la ciudad. De eso habla. Qué suerte, no me acordaba. Justo pregunté y no me acordaba. Claro, se siente como en una evaluación. Cuando le preguntan algo dicen... Entré en examen de golpe. Me están evaluando, basta de preguntas. Haceme un múltiples, chogis, dame un par de opciones y yo te digo A o B. ¿Cómo fue haber tenido ese desafío de tener que hacer la canción de Rélez Cucú? Nosotros nos dedicamos a hacer canciones. Lo único que nos falta es que nos digan de qué. Cuando te dan una temática o algo, es como dice Calamaro. Se puede hacer una canción de cualquier tema, de cualquier cosa. El Cucú nos representa, es algo que conocemos desde chicos, de toda la vida. Fue fácil hacer ese tema. Menos la batería, la batería costó. La batería siempre cuesta un poco más porque es el instrumento que requiere un nivel más elevado de musicalidad. Quiero decir en otras palabras como que soy el mejor de la banda. Y bueno, por eso pasa eso con las canciones. Hay muchas canciones, muchas letras, pero la batería siempre es lo más grosso. Tal cual, el responsable de todo, prácticamente el responsable de este evento, de esta fiesta. Si no venimos no se hace la fiesta. Yo discrepo en todo. Pepe, yo también discrepo. Le queremos desear a todos un feliz 25 de mayo. Feliz 60 años para el Cucú. Y bueno, que realmente sea para que los carlospansenses cada vez estemos más unidos con este tipo de eventos. Y festejando estas cosas que por ahí son pequeñas. Porque hoy son 60 años, el año que viene son 61. Y el otro 62. Y así. Y así, pero todos los años tiene que haber un motivo para que nos reunamos. Bueno, director, un gran festejo al reloj Cucú. Así es, en un ícono de nuestra ciudad. 60 años. No es poco, 60. Para lo que nos identifica también en el consciente colectivo de la Argentina. Quien no ha pasado por Carlos Paz sin haber estado en el Cucú. Así que muy contentos. Los vecinos acompañando en un día patrio con un clima muy lindo. Y con una muy buena cartelera de espectáculos. Bueno, los vecinos, el centro vecinal es el gran trabajo que realizó para hacer este evento, ¿no? Los vecinos. Y eso también es para destacar el trabajo de los vecinos para llevar adelante el cumpleaños. Para poder compartirlo con todos los vecinos de la ciudad. Hay representantes de los distintos centros vecinales. Agrupaciones artísticas. O sea, es la fiesta de todos los carlospacenses. Una fiesta cultural con todas las palabras, ¿no? Una fiesta cultural porque tiene de suma importancia. El valor cultural y de referencia que tiene el Cucú. Tenemos que dimensionarlo cada vez más porque, bueno, lo vemos en la convocatoria, en el cariño de la gente. Y en cómo el turista también continuamente está de distintas partes del país. Ya pasó cuando se hizo el Cucufé que de distintas partes del país mandaban saludos.